Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató Por ver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó Oye, si eres feliz, que se te note Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató Por ver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó Soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Que yo canto con mi plena y alabo a mi Señor Soy feliz, Cristo me salvó Adoremos todos juntos, adoremos al Señor Soy feliz, Cristo me salvó Yo me siento bien gozoso, yo me siento un vencedor Soy feliz, Cristo me salvó Te agradezco a mi Cristo, por tan grande bendición Me di una familia, una esposa e hijos hermosos Y tu hermano, que tienes, gózate Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Dímelo, Giovanni Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Yo tengo todo en la vida Cristo me salvó Pues es mi medicina Cristo me salvó Y aunque tenga mis problemas Cristo me salvó Soy más que vencedor Cristo me salvó Porque Cristo me salvó Y porque me salvó Lo adoro con mi plena Pal cielo Oye, y si lo alabas ¡Que goza! Y yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Y ahora puedo decir Yo soy feliz Porque Cristo me salvó Porque Cristo me salvó Y yo soy feliz Me di una familia Y un nuevo hogar Soy feliz Porque Cristo me salvó Y yo soy feliz Y sé que pal cielo Me voy a mudar Y yo soy feliz Porque Cristo me salvó Y allí cantaremos Mi plena pal cielo Espere Y siempre No Me y mi laps Y no